Atentos a esto entre Tenas y Carvajal al terminar el clásico, se acerca Carvajal pilla a Tenas del cuello, se encaran, Jordi Alba se para y algo le dice Carvajal que Tenas se vuelve completamente loco y le tienen que agarrar. ¿Qué ha pasado aquí? Pues la verdad que lo único que sabemos es lo que dan las imágenes, Carvajal se acerca justo después de perder, pilla a Tenas por el cuello, algo se dice entre los dos y Tenas termina moviéndose loco y le tienen que agarrar. Todo el mundo sabe quién es Carvajal, Arnaud Tenas es el tercer portero del primer equipo del Barça, así que estas imágenes son un jugador hecho y derecho de 31 años yendo a buscar a otro que está empezando de 21. A saber por qué motivo, Tenas a lo mejor había dicho algo durante el partido a Carvajal o algún compañero o al finalizar, porque no creo que Carvajal esté tan loco de de repente ir ahí y agarrar a Tenas por el cuello porque sí. Ellos sabrán qué ha pasado, no hay que darle más importancia, es el final de un partido con pulsaciones muy aceleradas, son cosas que pueden pasar en el fútbol, que se queden en el campo y listos.